El fiscal delegado de la audiencia pública pedirá una condena de 40 años de prisión para los implicados de acuerdo a los testigos presenciales. También la introducción a juicio oral debido a cámaras de seguridad. Este testigo informará el conocimiento y el trato de relación que tenía con el procesado. Informará también las prendas de vestir de alias Ángelo y otro ciudadano también venezolano. Porque escuchó directamente los implicados que por no dejarse hurtar la señorita Natalia Castillo le dispararon. Para el fiscal de la causa hubo un móvil que concluyó con la muerte de la periodista Natalia Castillo. Y esta vecina del sector se acercó a la ventana e informará entonces los ruidos que escuchó, el disparo que escuchó, como sus amigos le decían a la víctima, Nati suéltelo. La fiscalía reveló todo el material probatorio para pedir una condena ejemplar contra los posibles autores materiales.